Durango debe incursionar en la realidad virtual, en la nueva ruta de desarrollo económico, opinó el titular de la SEDECO, Alfredo Herrera, al regresar de su gira por Estados Unidos y Canadá. El secretario de Desarrollo Económico estuvo en California y visitó empresas como Google y Facebook, entre otras, dedicadas a esta tecnología. La realidad virtual ayuda a desarrollar productos de forma más eficiente y mejora la experiencia de consumidores, lo que lleva a un incremento de ingresos a las compañías. Se estima que para 2030 tendrá un impacto de hasta 1.5 billones de dólares en la economía mundial. La gira fue en California, donde realmente fuimos a ver empresas que manejan la realidad virtual. Google, Facebook, de ese tipo de empresas, donde a mí me cayó el leite de la magnitud de ese tipo de negocios. Porque decían ahí los de Google, dicen, bueno, Estados Unidos es el país más rico de la tierra, California es la más rica de Estados Unidos y Silicon Valley es el más rico de California. Ahí no producen un tornillo, no producen una pluma, pero producen páginas, producen todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, con el emprendurismo. De tal manera de que todo al momento que ustedes hacen una operación en el Uber, en el Oxford, en las tiendas, donde ustedes pagan una licencia para alguna aplicación en hacer dibujos de alguna máquina, todo se está manejando ya con las páginas estas, con ese tipo de tecnología, le estamos mandando dinero a esas empresas. Cada operación que hagamos, si agarramos el teléfono, le estamos mandando algo a esas empresas. Entonces, esas empresas son empresas que vamos a invitar aquí a Durango, ya de hecho hay algunos contactos, de tal manera de que esas puedan meter alguna sucursal o algo aquí, porque ellas tienen presencia en todo el mundo. Entonces, es importante que las empresas de Durango empiecen ya a manejar ese tipo de realidades virtuales, que la tecnología, la tecnología está a raíz de la pandemia, el mundo cambió. Y si no entramos a ese tipo de tecnologías, pues nuestras empresas van a ir para abajo. Eso fue en California, estuvimos en varios lugares, conocimos también a unos inversionistas taiwaneses que están interesados, no en traer empresas, pero sí en invertir en empresas de aquí de Durango para hacerlas competitivas. Fuimos a Canadá también, y en Canadá nos reunimos con los mineros que tienen minas aquí en Durango. Hay muchos planes de inversión, hay muchos planes de abrir más minas, y entonces creo que fue una gira muy interesante y con muy buenos resultados aquí para Durango.